Bueno, estamos con Juan Manuel Barrero, de la consultora Barreo Larrot. Juan Manuel, un poco la idea de esta entrevista tiene que ver con que nos comentes cuáles son los que, desde su punto de vista, son los problemas más importantes hoy en la administración de una empresa agropecuaria. Sí, bueno, hola Hernán, gracias por la invitación. Bueno, nosotros en principio vemos que hay una falta de punto de vista estratégico de lo que es la administración en una empresa agropecuaria. Hemos visto después de estar asesorando mucho tiempo que, digamos, el empresario agropecuario se ha preocupado muchísimo por lo que es la producción y la producción ha evolucionado un montón en términos de tecnología, en términos de profesionalismo, en términos de asesoramiento. La producción se ha incrementado y lo que vemos, inclusive también desde el punto de vista de lo comercial, hay más tendencia a estar más asesorado en el punto de vista comercial, pero vemos que la administración ha quedado atrás en ese sentido. No ha evolucionado como ha evolucionado la producción ni la comercialización, ni todo el sistema de información que hay para poder administrar la producción y la comercialización. Entonces vemos que hay una gran necesidad de empezar a ver la administración desde un punto, como un punto con mucho más foco estratégico desde el punto de vista del empresario. Creo que ahí es el punto de partida hacia un cambio en las administraciones. ¿Y cómo sería un poco el proceso del traspaso del productor tradicional que se dedica a la máquina que se tira abajo del tractor a este empresario que tiene que empezar a gestionar tanto recursos económicos como humanos? Sí. El traspaso no es una solución única para cualquier tipo de empresa. Creo que hay diferentes tipos de administraciones para... depende del tipo de empresa que uno tenga. Puede ser un productor que solamente hace soja, maíz. Hay un productor ya un poquito más que la administración se empieza a complejizar cuando ya tiene granos y ganadería. Y ni siquiera, si te hablo, si tiene un planta industrial, si tiene una parte comercial, si tiene la empresa maquinaria, si tiene la empresa de insumos. Todo eso hace que la administración tenga diferentes soluciones depende del tipo de empresa. Nosotros ponemos el foco en que hay... para ver qué tipo de empresa, cómo va a poder administrar, tenés que mirarlo desde tres puntos de vista. Los procesos, la tecnología y los recursos humanos. Es como un banquito de tres patas que tiene que hacer equilibrio y que las tres tienen que estar en equilibrio. En cualquier tipo de empresa que vos tengas, tenés que tener un equilibrio. No es el mismo sistema que vos necesitas para una empresa diversificada que tiene diferentes tipos de unidades de negocio que una empresa, el sistema que necesita una empresa que hace solamente agricultura. Entonces, y lo mismo los recursos humanos que requiere su administración y lo mismo los procesos administrativos que lo acompañan. ¿Qué te iba a decir? Y en cuanto a lo que tiene que ver con estas empresas diversificadas, ¿ustedes creen que es mejor manejar administraciones separadas? ¿O bajo una única administración esto puede ser viable? No. Nosotros creemos que hay que mirar la empresa de una visión integral. Ahora, hay que mirar cada unidad de negocio separadamente y poder tener la información para poder analizar cada unidad de negocio separadamente. Pero la empresa se mira en forma integral, en definitiva, la visión que puede tener la empresa. Es bueno que la empresa se integre, que se desarrolle, que incorpore nuevas unidades de negocio y que, digamos, que en cierto modo integre la cadena. Mientras más integrada es mejor. Pero, sí, digamos, se debe mirar particularmente y sistémicamente también. Tal cual. ¿Cómo juega la familia en esto? Porque en general uno a veces escucha y dice desde la oralidad, es algo quizás muy sencillo. Y cuando nos tenemos que sentar, el tío, el hermano, todas estas empresas familiares que son muy comunes en el campo, se generan problemas. ¿Cómo crees que hay que encarar eso? La familia, ¿cómo encararlo primero profesionalmente? Hay que saber que la empresa tiene que subsistir separadamente de la familia y la familia tiene que permanecer su armonía más allá de la empresa. Lo que nosotros siempre, por lo menos en los casos que trabajamos, hay como protocolos de familia que ponen las reglas de funcionamiento de cómo se incorporan, desde cómo participan cada uno de los miembros de la familia y cómo se toman las decisiones, cómo es el gobierno corporativo, todo ese sistema. No hay una solución, digamos, cada familia es un mundo diferente. Y te dirías, nosotros siempre decimos, en los libros está todo, lo que sí la realidad es con la familia, después es el tema de las relaciones que hay internas. Entonces, cada caso es particular, pero la familia debe acompañar al crecimiento de la empresa y el crecimiento de la empresa debe ir también acompañado por la familia. Son dos sistemas separados que deben comulgar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias a vos.